¡Adelante, por favor! ¡El 8 de mayo! ¡Hace el universo! ¡La Joría de Chocino! ¡Del 8 de mayo! ¡Estamos grabando para Super A1 de Tarma! ¡Hoy es viernes, 10 de mayo de 2024! ¡Hoy es viernes, 10 de mayo de 2024! ¡No le van a estampar! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! El homenaje como se debe justamente a la tía Jimmy, que puede descansar y que de Dios goce. La institución folclórica, los elegantes de Palcamayo Tarma. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, Melina muy bien! ¡Gracias! Que son los compañeros seguinos pegantes de Malcamayo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En tu corazón! ¡Elevante, guas! ¡Dilo otra vez! ¡Elevante, guas! ¡Istas! ¡Istas! ¡Astas! 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 ¡Por el ocho guas! ¡Guas! 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 A veces parlo, por favor, la inmensa gratitud, el inmenso reconocimiento a los dignos camorales, al señor Máximo Vargas Vaz.